Hoy es día de mi cumpleaños Tengo todo preparado para que sea una gran fiesta Pura música norteña hasta que nos amanezca Después que siga la banda hasta que nos anochezca Que se traigan las muchachas las más bonitas del rancho Para que adornen mi mesa este día de mi cumpleaños Que le traigan la mejor al jefe del contrabando Un saludo para toda la raza pesada de México entero Especialmente a Sinaloa y Jalisco, compa Van a venir los caneros, Camilo y sus cazadores Y Nachito y sus amables, que me canten mis canciones Que sea la vida prestada y la feria de las flores Sirvan todo lo que quieran a todos mis invitados Quiero que la pasen bien este día de mi cumpleaños Que me canten mi corrido, tengo deseos de escucharlo Llevamos tres días